Hola, buenos días, soy Gerardo Gómez, coordinador de museografía del Museo de Arte Popular, me invitó el Museo Unamoy a participar en este ejercicio, Contaminación Cruzada, y voy a externar algunas ideas, conceptos, que surgen en estos momentos que estamos viviendo, no necesito recortar, todos ya sabemos, y cuando empecé a pensar qué podíamos hablar, o sobre qué tema podíamos hablar, recordé un libro que leí, que se llama Museos en la Sociedad del Olvido, de Horst Kurnitsky, y tiene una frase que me parece relevante y pertinente en este momento, se las voy a leer, cuando la crisis abre caminos, la crítica obliga a tomar decisiones, y estamos en un momento en el que el museo se encuentra en crisis, y por tanto debemos de ser críticos de qué se está haciendo, qué vamos a hacer, básicamente tenemos que pensar, está ahorita el concepto de repensemos el museo, yo creo que el museo está muy pensado, debemos de llevarlo a un periodo de vigencia, que es lo que estamos viviendo, el museo es reflejo de nuestros tiempos, y por tanto debemos de entenderlo así. Primero quiero plantear la idea de que el museo es un punto de contagio, evidentemente de ahí que somos de las primeras instituciones que cierran, ante esta crisis, y es un museo de contagio si lo pensamos como número de público, cantidad de visitantes, siendo realistas no tenemos el mismo público que un concierto, o un partido de fútbol, pero es importante darnos cuenta que sí tenemos visitantes, podemos ser un punto de contagio, de hecho hemos sido siempre un punto de contagio, obviamente no de virus, pero sí de ideas, de conceptos, de gozo estético, hemos sido un punto de contagio, de contenidos, de análisis, de los visitantes, de críticas también en sus momentos, y tenemos que darnos cuenta que a partir de que esto, digamos, regrese a la normalidad, que habría que replantearse cuál es la normalidad, pues tenemos que tener estrategias en nuestras salas, mi tema es museografía, estoy convencido de que la museografía requiere un espacio físico, no desestimo los esfuerzos de hacer recorridos virtuales, o museos virtuales, pero pienso en una sala de exposiciones, recuerdo los montajes que tenemos, y pienso sobre todo en las inauguraciones, cuando se congrega más público, o la mayor cantidad de público en un solo día, y pensaba, qué pasa con este distanciamiento social, cómo vamos a operar, una vez que se regrese a las actividades, vamos a trabajar por medio de citas, vamos a marcar distancias mínimas en piso, cuál va a ser los futuros retos al tema de conservación, pensemos en estas exposiciones, que tienen una serie de piezas que conservan a los virus, una buena cantidad de tiempo, cómo vamos a repensar la sanitización de los espacios, los materiales que empleemos, muchos de los museos trabajamos entregando resultados a nuestras autoridades, con número de visitantes, cómo lo vamos a lograr ahora, cómo vamos a trabajar a partir de, que se reabra el museo, y decirle al público, el recorrido va a ser de tal manera, vas a entrar después de tal persona, no te vas a poder acercar, cómo vamos a hacer la selección de materiales, qué tanto va a afectar esto en los costos, cómo vamos a nosotros enfrentarnos a estos nuevos tiempos, y que creo yo que al tiempo para las siguientes generaciones tendrá que ser algo cotidiano, quizá para la mía no, pero para las siguientes tendrá que ser algo cotidiano a enfrentarse a este tipo de condiciones, y creo que tenemos que entrarle de frente para que tomamos las decisiones que correspondan. Me parece que la museografía va a ser una buena medida para darnos cuenta cómo vamos a interactuar a partir de mañana. Veo también otra cosa que se está haciendo mucho en redes sociales, tratando de presentar recorridos virtuales, de visitas guiadas tomando con el celular, algunos ejercicios de talleres en casa, algunas actividades de exposiciones anteriores, de las cuales tienen algunas cuantas fotografías, y eso me lleva a un tema que es parte del tema de mi trabajo cotidiano, que es la memoria museográfica, un concepto que está abandonado, que no se toca, y que en las instituciones debería ser fundamental. Debemos de pensar en que la memoria de nuestras exposiciones debe de ser lo suficientemente vasta, organizada, que esté bien planteada para que ahorita nosotros pudiéramos presentarle al público exposiciones pasadas con fotografías, quizá con planos, quizá con recorridos, con videos, pero con un contenido sólido y que realmente impacte en nuestros públicos. Ahorita tenemos tiempo para pensar, ahorita que estamos en casa, que somos de los afortunados, en algún momento hemos planteado el tema de que somos prescindibles y por eso tenemos la facilidad de estar en casa, pero ya que tenemos esa oportunidad, tenemos tiempo, aprovechemos ese tiempo para tomar las decisiones que hagan falta, hacer la crítica que haga falta y que nos demos cuenta que tenemos la posibilidad de ser el museo que el tiempo requiere. Les mando un saludo y que dos sus órdenes. Les mando un saludo